Los comerciantes de la ciudad de Matagalpa se han preparado con todos los productos de la gritería para ofrecer una variedad de opciones a todos los devotos que celebran la gritería en la ciudad y en los lugares aledaños. Tenemos lo que son chichiles, tenemos los canastitos, tenemos maromeros, tenemos indios. Estamos ofreciendo panitas, pelota, hay una pelota que está en oferta ahorita, 170, estaba 200 córdoba, hay juguetitos. Cuchara y platos. Platitos y vasitos adalucidos a la virgen. Según los comerciantes, los precios en comparación al año pasado han sufrido un leve alza. Sin embargo, ellos confían que la población compren los productos que ellos tienen disponible e instan a comprar los productos nacionales. El dulce actualmente se encuentra en 60 el moño, 30 el atado y 20 el atapita por unidad. Y sí se ha estado vendiendo bastante por la cuestión de las purísimas, el dulce, la canela, el clavo de olor y todo lo que se ocupe, el ayote. Todo eso ha estado bien ahorita a la venta. Yo le recomiendo a la población que mantengamos las tradiciones, ya que es algo importante para que sigamos emprendiendo y apoyando a los artesanos. Los que sí están preocupados son los vendedores de pólvora china, quienes expresaron que las ventas no han sido las esperadas y que en los próximos días esperan que la situación mejore considerablemente. Este es el primer día, pues está así como está ahorita. Ya al cuarto día, tercer día, se vendió un poquito. Ayer todavía se vendió un poquito. Pero estamos esperando la bendición de Dios. Ya pues, hacemos un llamado a las personas, pues, los amigos, las amistades, los clientes. Que se rime, pues, la área de la pólvora, para que celebren la Virgen, para que pasen alegres. Que esa es una costumbre que no hubiera, pues, no hubiera de dejar con el costumbre. Seguire con el costumbre, pues.